Leyendo lo que acabo de escribir, ahora creo que pare de golpe, de modo que mi historia parece haberse distorsionado un poco al terminar como lo hace, no abruptamente, pero sí en una especie de niebla artificial, como la que rocían sobre los escenarios para un cambio difícil de sed. Porque paré, ¿algún instinto distinguió una forma, y la artista que hay en mí intervino como para parar el tráfico? Una forma, o destino, como dice el poeta, vislumbrado hace mucho en esas pocas horas. Alguna vez debí haber pensado así, y todavía me disgusta el término que me parece una muletilla, una fase, la adolescencia de la mente, quizá. Así y todo era un término que con frecuencia yo misma usaba para explicar mis fallas. Destino, suerte, cuyos designios y avisos ahora me parecen nada más que simetrías locales, chucherías metonímicas dentro de la gran confusión. ¡Caos fue lo que vi! ¡Mi pincel se heló! ¡No pude pintarlo! ¡Oscuridad! Silencio, silencio, ese era el sentimiento. ¿Y cómo lo llamamos? Fue una crisis de la visión, que creí en correspondencia con el árbol que enfrentaron mis padres. Pero, mientras a ellos los empujaron contra el obstáculo, yo me replegué o huí. La niebla cubrió el escenario de mi vida. Los personajes fueron y vinieron, cambiaron de vestuario. Mi mano del pincel se movió de un lado para el otro, lejos del lienzo, de un lado para el otro, como un limpia-paralisas. Seguro que esto era el desierto, la noche oscura. En realidad, una calle de Londres atestada con los turistas haciendo flamear sus mapas coloridos. Uno dice una palabra. Yo. De ahí fluían las grandes formas. Respiré hondo, y llegó a mí la persona que dibujaba ese aliento. No era la persona de mi historia, su mano infantil empuñaba decidida la tiza. Era yo esa persona, un chico pero también un explorador para el que el camino de pronto es claro para el que la vegetación se abre. Y de ahí en adelante, ya no explorada por la vista, esa soledad exaltada que tal vez Kant experimentó en su camino a los puentes. Compartimos un cumpleaños. Afuera, a fines de enero, las calles de fiesta estaban orladas con luces de Navidad exánimes. Una mujer se apoyó en el hombro de su amante y cantó Jacques Vrel con su soprano agudo. ¡Bravo! ¡La puerta está cerrada! ¡Ahora no se escapa nada! ¡Nada entra! Yo no me había movido, sentí el desierto que se extendía delante. Que estirándose, me parece ahora, para todos los lados, cambiando mientras hablo, de manera que yo estaba constantemente cara a cara con la blancura, esa hija adoptiva de lo sublime que, resulta, fue a la vez mi sujeto y mi medio. ¿Qué hubiera dicho mi gemelo? ¿Mis pensamientos lo habrían alcanzado? Quizás hubiera dicho que en mi caso no hubo ningún obstáculo, por amor al debate, después de lo cual me hubiera remitido a la religión, el cementerio donde se responden las preguntas de la fe. La niebla se había despejado. Los lienzos vacíos se habían dado la vuelta hacia adentro, de cara a la pared. —El gatito está muerto —así decía la canción—. —Voy a resucitar de entre los muertos —pregunta el espíritu. El sol dice que sí, y el desierto responde, tu voz es arena dispersa en el viento. El sol dice que sí, y el desierto responde.